¡Machicochi TV presenta! Antes de verlo, no te olvides de suscribirte al canal y activar tu campanita Y si no estás suscripto, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el driver! ¡Qué emoción! Asimocho consigue un nuevo empleo A ver, niños, vayan subiendo en autobús Sí, yo quiero ir adelante Trajeron sus permisos firmados, ¿no? Sí, señorita ¿Señorita? Más bien diría, señora, con mucha sal en el final ¿En serio que soy vieja? Que cuando empezó a enseñar en la escuela No había clase de historia Chaencito, esto no le gusta mucho Papá, ¿qué haces acá? Te dije que los padres no están invitados Hijo, estás hablando con el nuevo chofer de autobús escolar Pero, ¿cómo hiciste para conseguir el trabajo? Le cambié el empleo al antiguo chofer por mi canal de YouTube Hola, hoy vamos a ver las 10 curiosidades de cómo hacer una buena fiesta Porque, ¿qué hace mucho? Está un poco loco Vamos todos a ver Llegó la hora de Casimocho TV ¿Qué pasa que nos están cantando? Papá, ya nos aburrimos de tus canciones Cantemos algo más divertido Sí, pone algo del elegante ¿El elegante? Si nos cantan mis canciones Tiene el autobús a un barranco ¡Vamos todos a ver! ¡Y un gran problema! ¡Llegará a su vida! ¡Y todo! ¡Se complicará más y más! ¡Hey! ¡Qué raro que se puso el camino! ¡Está todo lleno de tierra! Papá, ¿seguro que este es el camino correcto? Sí, lo decía la flecha Ahora, sigan cantando Porque ya saben, ¿eh? ¡Tiro el autobús a un barranco! ¡Unas criaturas raras! ¡Secuestran a los niños! ¡Sí! ¡No te pierdas el nuevo episodio de... ¡Las locuras de Casimocho! Capítulo número 21 Un capítulo lleno de intriga, lleno de misterio, lleno de acción En un parque abandonado, donde las criaturas son de colores ¡Tengo miedo! Si querés que tu dibujo aparezca en el canal de Casimocho TV El dibujo de esta semana es este Recordá que me lo tenés que mandar a mi Twitter ArrobaCasimochoTV Con el hashtag Las locuras de Casimocho ¡Apurate! Y mucha suerte Las locuras de Casimocho Capítulo número 21 ¿Qué cosa? ¿Que todavía no viste el 20? Entonces te lo dejo acá arriba para que lo veas El capítulo de Peter Mocho Capítulo de 18 minutos ¡Impresionante! Es bellísimo Nos vemos mañana con el capítulo completo Y al igual que ayer y anteayer ¡Yo soy Casimocho! ¡Y sayonara! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!